Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore e Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Hoy hablaremos de alguna que otra pícara pincelada de nuestro bien amado Cervantes. Hoy estamos en compañía del gran Cervantes y hemos querido incluir algunas novelas suyas en esta temporada porque consideramos que son verdaderamente imprescindibles, aunque de hecho Cervantes no haya nunca escrito ninguna novela picaresca en toda regla. Pero la realidad es que hablando de géneros literarios con Cervantes estamos condenados a que siempre tenga que ver, aunque nunca encaje completamente. El autor del Quijote es huidizo y no lo encontraremos nunca cómodo en ninguna clasificación cerrada, pero al mismo tiempo se mueve por todos los estilos y géneros como Pedro por su casa. O quizás en este caso encaje mejor la variación del dicho como perro por su casa. Ya veremos el porqué. Hablar de Cervantes es siempre un poco intimidatorio. Es como hablar de Dante, de Homero, de Shakespeare. Son autores sobre los cuales se han derramado verdaderos ríos de tinta en análisis e interpretaciones. Y uno siempre, por mucho que los profundice y estudie, siempre se siente incompetente. De hecho, hoy no vamos a hacer un análisis de las novelas de Cervantes. Vamos a evocarlas con el humilde espíritu de disfrutarlas y aprender de ellas. Aprender de ellas en muchos sentidos. Empecemos por recordar un poco quién fue Cervantes. Un hombre que se convertiría con los siglos en un auténtico mito a nivel mundial. Cervantes nace en Alcalá de Henares en el año 1547. Pero las fechas no sirven de nada si no nos ayudan a orientarnos. Así que sería más útil, tratándose de una temporada sobre la picaresca, decir que Cervantes nació siete años antes de la publicación del Lazarillo de Tormes. O podríamos decir también que nació el mismo año que Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfalache. ¿Recuerdan? El gran best-seller. Hasta que llegó el Quijote. Pero el paralelismo con la vida de Alemán va mucho más allá. No solo nacieron el mismo año, sino que murieron casi el mismo año. Cervantes en el 1616 con 69 años. Y Mateo Alemán murió justo un año antes. Pero algo hubo también en común en sus historias de vida. Cervantes también fue un autor maltratado por su tiempo. Guerras, prisión, castigos, malas lenguas, exilios. Él mismo sería el protagonista perfecto de una novela trepidante. Pero, como hemos dicho, Cervantes también es un mito. Los datos de los que disponemos de su vida no son tantos como para satisfacer a los lectores. A lo largo de los siglos han querido imaginar en detalle al manco de Lepanto que con su mano buena escribió las historias de un hidalgo soñador. Así que de Cervantes tenemos más una idea que se ha ido destilando con el tiempo que una verdadera y detallada biografía. Románticamente nos gusta pensarlo como un poeta maldito ante Litteram. Como el rival de Lope de Vega. Como un artista incomprendido. Pero todas estas imágenes hay que cogerlas un poco con las pinzas y pensar que a Cervantes, el verdadero Cervantes, lo encontraremos en realidad en las líneas de sus obras. Y no en las fantasiosas biografías. Por ser el creador de un soñador, Cervantes es amado por los idealistas. Y por haber ridiculizado las hazañas del soñador en cuestión, es amado por los materialistas. Cervantes es amado por todos. Por quienes lo malinterpretan y por quienes leen entre líneas su obra en busca de un verdadero espíritu del autor. Como buen narrador de su tiempo, de su mundo, Cervantes coqueteó con la picaresca en muchas ocasiones. Quizás la más evidente de todas, de entre sus visitas a los pícaros, sea la novela en la que todos piensan cuando se habla de picaresca y Cervantes, es decir, de Rinconete y Cortadillo. Leamos un breve fragmento de esta novela ejemplar, de Rinconete y Cortadillo, que son dos muchachos que se encuentran y unen sus fuerzas y destinos. Viajando, llegan a Sevilla, y allí, tras haber hecho algún que otro engaño y robo, encuentran a un ladronzuelo que les ilustra la noble ley del hurto en aquella ciudad, que en aquellos años era, recordemos, una de las más importantes de Europa. ¡Suscríbete al canal! ¿Es vuestra merced por ventura al ladrón? Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. A lo cual respondió Cortado, Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente. A lo cual respondió el mozo, Señor, yo no me meto en tologías. Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados. Sin duda, dijo Rincón, debe de ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios. Es tan santa y buena, replicó el mozo, que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte. Él tiene ordenado que de lo que hurtaremos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad, y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra, porque los días pasados dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos rosnos, y con estar flaco y cuartanario, así la sufrió sin cantar, como si fueran nada. Y esto atribuimos los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo, y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho, quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten. Sepan, boacedes, que cuatrero es ladrón de bestias, ansia es el tormento, rosnos son los asnos, hablando con perdón, primer desconcierto es las primeras vueltas de cordel que da el verdugo. Tenemos más, que rezamos nuestro rosario, repartido en toda la semana, y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado. De perlas me parece todo eso, dijo cortado, pero dígame vuestra merced, ¿hácese otra restitución u otra penitencia más de la dicha? En eso de restituir no hay que hablar, respondió el mozo, porque es cosa imposible, por las muchas partes en que se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya. Y así, el primer hurtador no puede restituir nada, cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia a causa que nunca nos confesamos, y si sacan cartas de excomunión, jamás llegan a nuestra noticia, porque jamás vamos a la iglesia el tiempo que se leen, si no es los días de jubileo, por la ganancia que nos ofrece el concurso de la mucha gente. Rinconete y cortadillo no es una novela picaresca, pero está ambientada en la picaresca. Lo que Cervantes nos cuenta en esta breve novela son unos pocos días en la vida de estos pícaros, pero lo hace no para hablarnos de sus vidas y aprendizaje en ellas, sino para hablarnos de las realidades crudas del mundo y el poder. En el caso de Rinconete y cortadillo, Jesús González Maestro, que es un cervantista y crítico literario que personalmente admiro, nos hace ver cómo en esta novela el autor nos muestra la hermandad, la unión y, quizás mejor dicho, la recíproca protección entre el AMPA, la nobleza y la iglesia. Cuando Rinconete y cortadillo llegan a Sevilla, se encuentran, como hemos escuchado, con que el oficio del ladrón paga sus tributos y tiene su jerarquía. El señor Monipodio, a quien sin duda Dickens estaba pensando cuando creó el personaje de Faggins de Oliver Twist, ese anciano que dirige una pandilla de ladrones, Monipodio es el orden, es el legislador del mundo de los delincuentes. Pero en esta breve novela llegamos a conocer tan solo un par de episodios, los justos y necesarios para que Cervantes nos presente su tesis. Recién llegados a Sevilla, cortadillo engaña a un sacristán, al que roba una bolsa de monedas. Más tarde tiene lugar el episodio que hemos escuchado, en el que los dos nuevos son presentados a la devota cofradía. Estando ellos allí, en presencia de Monipodio, y todos los demás ladronzuelos y prostitutas, tras haber presentado claramente la jerarquía y roles de cada quien, aparece en la cofradía el alguacil, representante del orden, de la clase gobernante, de la nobleza. La escena de la llegada del alguacil es digna de la comedia del arte, el avispero se alborota. Todos creeríamos que la justicia ha llegado, que los han pillado, que todo ha terminado para la cofradía de Monipodio. Pero Cervantes nos ha traído hasta aquí para explicarnos que las cosas no son así, que eso ocurre en la teoría, pero que él nos va a mostrar lo que verdaderamente ocurre en la práctica. Monipodio recibe al alguacil, el cual viene quejándose porque alguien ha robado las limosnas al sacristán. Monipodio no se lo puede creer, ha tenido que haber un error. Se reúne con los ladrones. ¿Quién ha osado robar al sacristán? Es ley entre los de aquella cofradía que no se roba a la iglesia, ni a los potentes. El alguacil muchas veces los ha sacado de apuros y la iglesia, pero la iglesia no hay que meterse con ella. Todos niegan haber robado las monedas, pero había dos nuevos en la ciudad que no conocían la ley, la verdadera ley con la que se gobierna en esas tierras que son el mundo. Fueron ellos los que robaron, han de devolverlas, y el alguacil hará llegar al sacristán el pequeño tesoro de limosnas perdido. El AMPA, las autoridades y la iglesia son una, y entre ellos se entienden, se protegen recíprocamente, y es así como el poder controla. Quien viendo esto desde fuera se pueda asombrar, no muestra más que su ingenuidad. Rincones de cortadillo, como todos los pícaros, van aprendiendo cómo funciona el mundo, lo que nada tiene que ver con cómo debería funcionar. Y continúa Cervantes con sus novelas que, si bien son ejemplares, sin duda, en lo que a la literatura respecta, poco ejemplares resultan en lo que a las enseñanzas morales. La verdad es que estas doce novelas, que son breves, merecen muchísimo la pena. Cervantes las publica ya mayor, pero son, por lo visto, un trabajo que tuvo muchos años de maceración, y en las que el autor nos muestra su visión desencantada del mundo. En la octava novela, la ilustre fregona, volvemos a ver este ambiente de pícaros. Diego, un joven noble, se infiltra entre los pícaros y, tras un tiempo, vuelve a casa. Al llegar a esa vida sin preocupaciones, el aburramiento lo invade, y hablando con su amigo Tomás, deciden ir a vivir nuevamente como pícaros. Avendaño, su amigo, viéndole muchas veces melancónico e imaginativo, fiado en su amistad, se atrevió a preguntarle la causa, y se obligó a remediarla, si pudiese y fuese menester con su sangre misma. No quiso Carriazo tenérsela encubierta por no hacer agravio a la grande amistad que profesaban, y así le contó punto por punto la vida de la Jábega, y como todas su tristeza y pensamientos nacían del deseo que tenía de volver a ella. Pintósela de modo que Avendaño, cuando le acabó de oír, antes le alabó que vituperó su gusto. En fin, el de la plática fue disponer Carriazo la voluntad de Avendaño de manera que determinó de irse con él a gozar un verano de aquella felicísima vida que le había descrito, de lo cual quedó sobre modo contento Carriazo por parecerle que había ganado un testigo de abono que calificase su baja determinación. Trazaron en sí mismo de juntar todo el dinero que pudiesen, y el mejor modo que hallaron fue que de allí a dos meses había de ir a Avendaño a Salamanca, donde por su gusto tres años había estado estudiando las lenguas griega y latina, y su padre quería que pasase adelante y estudiase la facultad que él quisiese y que del dinero que le diese habría para lo que deseaban. En este tiempo propuso Carriazo a su padre que tenía voluntad de irse con Avendaño a estudiar a Salamanca. Vino su padre con tanto gusto en ello que hablando al de Avendaño ordenaron de ponerles juntos casa en Salamanca con todos los requisitos que pedían ser hijos suyos. Llegóse el tiempo de la partida, proveyeronles de dineros y enviaron con ellos un hallo que los gobernase que tenía más de hombre de bien que de discreto. Los padres dieron documentos a sus hijos de lo que habían de hacer y de cómo se habían de gobernar para salir aprovechados en la virtud y en las ciencias que es el fruto que todo estudiante debe pretender sacar de sus trabajos y vigilias, principalmente los bien nacidos. Mostraronse los hijos humildes y obedientes, lloraron las madres, recibieron la bendición de todos, pusieronse en camino con mulas propias y con dos criados de casa. Amén de Layo que se había dejado crecer la barba porque dice autoridad a su cargo. es habitual oír o leer de los cervantistas que en la obra de Cervantes todos los personajes juegan, pero ojo, no todos, sino aquellos que se lo pueden permitir. el juego puede ser el de hacer turismo en una clase social inferior o pretender ser algo que no se es como el mismísimo Quijote, pero para jugar hay que tener tiempo y el tiempo lo tiene, pues, ¿quién lo tiene? De hecho, el pobre Sancho no juega, él pone toda su fe, su sudor, su sangre en hacer lo que Don Quijote le pide porque Sancho cree en lo que le prometen. El juego es un lujo y en resumidas cuentas el juego es una burla y los burlados son los que no se pueden permitir jugar. En la ilustre fregona nos encontramos con una cristalización de este sistema. Dos jóvenes nobles se visten de pícaros con los bolsillos bien cargados de dinero y juegan a ser unos miserables. Evidentemente miserables son, pero de espíritu. Hacen turismo en los bajos fondos y cuando les plazca pueden volver a su vida acomodada. Yo creo que esta novela es de una actualidad tremenda. ¿Cuántos jóvenes hijos de la opulencia no se divierten interpretando el rol del anticonformista antisistema con la tranquilidad de que esto no tendrá consecuencias? Lo hacen porque se sienten libres pero no se dan cuenta de que la sensación de libertad no se las da lo que hacen sino el poder hacerlo impunemente. No estamos hablando de los que renuncian de forma radical a un mundo con el que nos identifican. No estamos hablando de Francisco el que nació en Asís. Estamos hablando de los que saben que pueden siempre volver a la casa con piscina y desde esa tranquilidad se arrojan a la transgresión. Divertirse a ser Sanchos cuando se es Quijote es mucho más fácil que ser Sanchos sin más. En la ilustre Fregona tenemos una perfecta muestra de la impunidad de los privilegiados y de cómo la vida del pícaro es divertida solo si no se es verdaderamente un pícaro. Estos dos jóvenes llegan a la posada del Sevillano en Toledo y allí haciéndose pasar por mozos de mulas uno y aguador el otro pasan sus días uno de ellos soñando con la hermosa Fregona que Fregona en realidad no es y el otro buscándose problemas por las calles para mantenerse entretenido. Al final Cervantes nos dice que todo vuelve a su sitio porque si hay algo más grande que la justicia divina o terrena es el estatus quo del poder. Los jóvenes volverán a su mundo privilegiado. La Fregona resultará ser una joven de origen noble. Matrimonios perdices y risas mientras los Sanchos seguirán por las calles buscándose el pan de la forma que mejor puedan. De estas novelas no no cuento la trama porque en realidad no quiero estropearte el placer de su lectura. Son muy cortitas, se leen en poco tiempo y la verdad es que no es plan de hacer spoiler en este programa. Y hay una más que queríamos citar hoy. Se trata del coloquio de los perros. Escuchemos una de las hazañas de nuestro buen y canino Verganza. Digo pues que yo me hallaba bien con el oficio de guardar ganado por parecerme que comía el pan de mi sudor y trabajo y que la ociosidad raíz y madre de todos los vicios no tenía que ver conmigo a causa que si los días hulgaba las noches no dormía dándonos asaltos a menudo y tocándonos a arma a los lobos y apenas me habían dicho los pastores al lobo barcino cuando acudía primero que los otros perros a la parte que me señalaban que estaba el lobo corría los valles escudriñaba los montes desentreñaba la selva saltaba barrancos cruzaba caminos y a la mañana volvía al lato sin haber hallado lobo ni rastro de él anhelando cansado hecho pedazos y los pies abiertos de los garranchos y hallaba en el lato o ya una oveja muerta o un carnero degollado y medio comido del lobo desesperábame de ver de cuán poco servía mi mucho cuidado y diligencia venía el señor del ganado salían los pastores a recibirle con las pieles de la res muerta culpaba a los pastores por negligentes y mandaba castigar a los perros por perezosos llovían sobre nosotros palos y sobre ellos reprensiones y así viéndome un día castigado sin culpa y que mi cuidado ligereza y braveza no eran de provecho para coger el lobo determiné de mudar estilo no desviándome a buscarle como tenía de costumbre lejos de rebaño sino estarme junto a él que pues el lobo allí venía allí sería más cierta la presa cada semana nos tocaban arrebato y en una escurísima noche tuve yo vista para ver los lobos de quien era imposible que el ganado se guardase agachéme detrás de una mata pasaron los perros mis compañeros adelante y desde allí oteé y vi que dos pastores hacieron de un carnero de los mejores del aprisco y le mataron de manera que verdaderamente pareció a la mañana que había sido su verdugo el lobo pasmeme quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los lobos y que despedazaban el ganado los mismos que le habían de guardar al punto hacían saber a su amo la presa del lobo dábale el pellejo y parte de la carne y comíanse ellos lo más y lo mejor volvía a reñirles el señor y volvía también el castigo de los perros no había lobos menguaba el rebaño quisiera yo descubrillo hallaba menudo todo lo cual me traía lleno de admiración y de congoja válame dios decía entre mí quién podrá remediar esta maldad quién será poderoso a dar a entender que la defensa ofende que las sentinelas duermen que la confianza roba y el que os guarda os mata que las sentinelas 1. Corazón de perros 1. Corazón de perros 1. Corazón de perros precisamente a los perros para hacer este examen de los hombres y las mujeres de su tiempo. Cervantes es, en un cierto sentido, un gran cínico, en sentido filosófico, se entiende. El cinismo es esa doctrina filosófica que pone en tela de juicio lo que nosotros llamaríamos lo normal, lo que todos consideramos correcto, la moral de la mayoría, lo políticamente correcto. Ojo, estos cínicos son panes de la misma panera de nuestros poetas trágicos que tan buena compañía nos hicieron en la primera temporada. Son ideas estas que nacen en aquella Atenas del siglo V antes de Cristo, en aquel mundo en el que se ponía en tela de juicio muchísimas cosas. ¿Y a cuenta de qué toda esta historia de los cínicos? Pues bien, cuando Cervantes ha de elegir un personaje que vea el mundo con cinismo inconformista, elige a un perro. El término cinismo proviene de cinismos en latín o quinismos de kion en griego, que significa precisamente perro. De los cínicos se decía que vivían como perros, y algunas historias hay también sobre algún cementerio de perros y donde se encontraba la escuela de los cínicos en Atenas. Pero sea como fuere, a los cínicos se les llama de esa forma poniéndolos en relación con los perros, cosa que Cervantes aprovecha y llevando la ficción literaria al punto sublime en el que nos creemos que los perros hablan, nos describe aquel mundo en el que el mismísimo perro ha de aprender, como un pícaro, a ver el mundo con desencantamiento. El mismísimo perro es el protagonista de un Bildungsroman, una novela de aprendizaje, aprendizaje que es tal solo gracias a las crudezas de la vida. Cipión y Breganza nos muestran con su cínica mirada aquel mundo de Cervantes que quizás en el fondo no ha cambiado tanto, como creemos. El AMPA sigue estando amparada y fraternalmente unida a otras instituciones de poder. Los hijos de papás siguen haciendo turismo sin riesgos en los bajos fondos del anticonformismo. Y cada día surgen más presuntos pastores que tienen más peligro que los lobos. A Cervantes no se le aplica eso de hay que ponerse en su tiempo para comprenderlo. Cervantes es mucho más que eso. Y si lo leemos con detenimiento, nos damos cuenta de que nos está hablando de hoy, de nuestro tiempo. A este punto creo que hemos de preguntarnos con el corazón en la mano ¿Cuáles son hoy nuestros molinos de viento? Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas hablaremos de la obra que estamos leyendo para nuestro Patreon en esta temporada, El Buscón de Quevedo. Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. La Chispa de Prometeo